Porque San Juanito de Aragón se disfruta música diferente Pasa De las revolcadas de siempre En Zebraia, Colombia Ya me abrí la rueda Se me fue Toda Memo Mante de la noche Para que nos vamos a bailar Ahí está para Iaquely Rivera Y la Chaparrita Rivera Ese pelón ya ir El ropero Piratas de Coajimalpa Bailar este periquete Que está de moda Una sabrosa guaracha Ahí está para el monstruo Para que nos vamos a bailar Ella es la cholotrina de Tepito Ya llegó Pau Serrano Sin bailar este periquete Que está de moda La rumba buena para gozar Vamos a darle Los ritmos para bailar El baboso Para gozar, para vacilar El periquete para bailar Haciendo ruedas vamos a gozar Estas son las guarachas El periquete Dignas de un baile de esta padrita La guaracha inalcanzable La buena para gozar Pajarazo Ahora sí lo tenemos en vivo Para gozar Él es mi compadre Pajarazo enamorado Rueda va a pasar Pajarazo para la mascota De los perros Ya llegó Pau Serrano Dale guaracha La rumba buena para gozar Sabroso ritmo para bailar La chica de los atoques Para gozar Para vacilar El periquete para bailar Haciendo ruedas El famosísimo Combo Callejero Y ahí llegó César de Corostizas El hijo pródigo de Tepito El piano Ahí está para el famoso El papayo Recluso en el orden Carnaval de Anticobal Chicos manos El negro Julio Allá nos vemos con ellos La rumba buena Llegaron los hermanos Mendoza Sabroso ritmo para bailar Esos choclos odes Las guapa de Hidalgo Están para vacilar Ahí está Paraguay Cortés Y sus oídos a ojo El periquete que Dale papito Este es Fabián Aire Yomani Ponme a discos El negro tocando el piano Dale piano papá Ahí está para Luis Rocha Este bebé el taco El capuchas Y un celito Para la banda de la colmena Se quema la siente Hablando que se quema Quepando con el humo Otra cabrón que estaba En la cámara de humo De ahí enfrente Checo Que pedo con ese pinche humo La rumba buena para gozar Ahí está para Pedro Sabros Manolo Higno para Hignitos Organización de la Palpita Para gozar Para vacilar Este tome Castillo Chucho Pierro Coloria doctores La huaracha 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 Dicen por ahí Que en la forma De agarrar un taco Fácil se reconoce Al que estragó Yo vale pinche Mascatuercas Que bonita sonrisa Colgate El niño Chupoles breve Ya me la perdí Ya Ya lo juego Ahí está Para el ingeniero ¿Estás? Que bonito mueve Las luces Marito A huevo Venga Chucha Más 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 Tere Padre Padre De agarrar Chucha Estos Bobos De la 20 Más Más Perro Como Calejero La señora Margarita De Mario Para bailar Ese mate Magali Puro como Calejero Para gozar Poderosa Bata De Crisal Esa Magali Guayaya Organización Inalcanzable la vamos a gustar, me suda toda la trompa, es bueno estar, y me ascurre la nariz, parece cascada, ahí estamos la famosa Boricua, Antisapate de Zaragoza, hermanos Contreras y Suamovil, Panamá, esa Cholondrina, de Tepito, ahí está para Kevin de la joya, para mi amigo Merito, Pitufos y Azulitos, al alcance de su domingo, ese famoso, el Guacha, los Reyes Carpinteros, tiene su pajarazo, Trascoa Maridago, ahí está para el famoso huevo, una colonia argentina, sabor, porque alguien tenía que hacer la diferencia, basta de Paco lo mismo, la rumba buena para gozar, ahí está la organización, de los cepillos, para bailar, con los tantamaría la primera, el parcero, Tamar, Club Super Reyes, Caribazo de Putazo, haciendo ruedas vamos a gozar, el feri que va a bailar, buena vocacional 2, La rumba buena para bailar, hay que hacerlo especial, sabroso ritmo para bailar, para gozar, para la vacilar, ahí está el famoso galleto, es de Luis, haciendo ruedas vamos a gozar, organización de los galletos, Santa Bárbara y Zapalapa, este tema se lo dedicamos al compadre, que quería una guarachuda, te di que te traigo al Edio María, y me dicen él, todos los vasos rojos, tan rojos como la menstruación, guácala, ¡Brucate! ¡El mar! ¡Ese parte del famoso, el bueno, guerrero latino inalcanzable, ¡El pajarazo! ¡El mar! ¡Ese trajo de la chapis salsa, ya se pagó! Ahí está para el Gama Bradera VIP Este chereque, chefe, chefe Se quema la siete, ese chato Sabroso ritmo para bailar El chato y su pandilla 471 Para gozar, para vacilar Ahí está para la familia Paula Haciendo ruedas vamos a gozar Agoniza Se va la guaracha Ándale Uli El Peque Gigante Ahí está para Yair El Pelón Este es Yair Rumbero, Piratos de Coquimalpa Para mi amiga Pau